Música 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 Gabriel, acá para... Bueno, antes de todo vengo porque es ahora aparentemente una multa que no encaremos estoy de un ánimo no muy bueno y al tratar de contestarme todo lo que lo que quieran pero puede ser que sea muy corto muy simple pero bueno, los Estados Unidos es así Gabriel, acá para la presión deportiva que he jugado, preguntarte que análisis se hace de esta victoria con nosotros Un análisis muy completo del equipo que ha hecho defensivamente y defensivamente y posicionalmente es lo que es lo que interpretamos ellos lo llevaron lo llevaron muy bien y lo que hicieron en campo por el partido me habría pedido que lo que haces el estado de ánimo por el partido no, por el partido por la situación que vimos con Francisco González que puede tener una decisión bueno, esa es la pregunta de rigor del producto por los futbolísticos que es lo que más que busque que es malo porque podemos ver diferente lo que anterior no, me gustó casi todo la verdad que me gustó como lo compitieron frente a un rival muy bueno frente a un rival que tiene que tiene un trabajo importante que trabaja como equipo que sabe lo que quiere y bueno estos chicos le fueron a a disputar la pelota se la sacaron lo jugaron un partido muy parejo también de los dos equipos pero bueno me voy contento en la diferencia que son partidos distintos es algo muy lindo no vuelvo a repetir soy el responsable de las tristezas y la alegría de la gente y y bueno por todo porque como 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 estaba el estadio la gente y creo que también estos estos chicos le dieron los triunfos Buenas noches Gabriel acá Hola y con Luis Morelli de Canal 3 ¿Qué análisis hacés de los refuerzos sabiendo que la mayoría jugó del titular en el primer partido total? Bueno muy bien porque creo que hicimos un partido bueno en lo que nos planteábamos los chicos que han venido vienen a ayudar a sumar a ser un equipo más más competitivo por eso es por eso se trajo gente para que que las individualidades sean importantes pero lo más importante es que haya mucha competición entre ellos que eso pueda bueno Gabriel acá atrás estamos servidos para la deportiva de Rosario ¿Qué lectura hiciste para meterlo a Pablo Pérez? se envió no sé si un quiebre pero como otra lectura del partido cuando ingresó Pablo no no para nada la lectura del partido no por pieza por pieza acá Gabriel Alejandro García para los cambios lograron lo que vos querías dentro de la cancha yo creo que todos los cambios fueron por una circunstancia y por una obligación si hubiera si hubieran estado posiblemente no lo hacía o posiblemente sí pero fueron por circunstancias ajenas y entonces por eso te decía que si era tu compañero cambiamos porque el equipo estaba posicionado muy bien estaba jugando muy bien y había que seguir sí que es verdad que después lo que están o lo que entran le da otra frescura como se vio y bueno eso también es bueno Gabriel acá estamos en vivo para el L3 te pregunto puntualmente por el cambio de Recalde que ingresó por Reasco si ingresó para cumplir el mismo rol o tuvo algunas modificaciones en cuanto en cuanto a las indicaciones que le daban previamente no no entré entró con el mismo rol pero sí que habíamos cambiado un problema en el tiempo de lo cual es Reasco era el jugador que me podía dar una superioridad y era algo más descendido y ellos como posicionaron muy centralizado a Nacho Méndez no lo sacaban para ningún lado entonces nosotros no tuvimos ese lugar ese espacio entonces de tiempo lo corregimos y el que hacía más descenso eran los winners y Jorge entró haciendo el mismo Gabriel acá buenas noches oh como andas yo triste pero bueno bueno una alegría nuevamente que sensaciones que sensaciones que sensaciones te dio enfrentar a Vélez estuviste más de tres años en el club la mayoría de los jugadores que hoy estuvieron fueron dirigidos por vos vos te jugaste con ellos han crecido juntos que sensaciones precisamente te dio enfrentar a Vélez y saber que en la segunda fecha de las victorias te tocaban nada más y nada menos que enfrentar a Vélez no porque me emocioné me emocioné cuando me vinieron a buscar a saludarme y lo primero que dije uy la pucha tantos son y a todos les dije que me alegraron por el momento que están por los mejores jugadores que son ahora que son más más hombres porque yo no tenía más chiquito a todos y después cuando bueno dentro de un par de horas lo que voy a sentir que es algo muy bonito eh compartir con estos jugadores que hoy ya son hombres y bueno ustedes saben lo que yo viví en su institución y es es algo muy bonito pero bueno hoy estoy en mi casa y y ahí bueno yo defiendo esto porque en ese momento defendía a Vélez pero en general me alegro mucho por por la cantidad o por los chicos como hoy están en un gran momento muy bien muy bien acá eh para relatores tengo una consulta tu en el partido y fuiste inmediatamente a saludar a Lucas Sollo había algo puntual ahí o una especie de rabancha algo de eso o tuvo algo que ver por lo por el partido pasado con Pertín y este O yo estoy en un banco y no saludaba a Lucas Sollo todo seguro era yo y tampoco tengo que saludar a la Luka por nada porque la situación la podemos discutir y es compartida y después hay errores pero no tengo ninguna duda de Lucas porque sé que sea la clase de futbolista sea la clase de personas sea la clase de profesional que es son cosas que pasan en un partido es algo muy lindo que se vaya a la casa contento por eso nosotros hacemos todo todo lo posible para que las cosas van bien pero también te digo que eso puede pasar o no y ya te expliqué que yo creo que todos los entrenadores tenemos ese peso que somos responsables de eso pero bueno lo que hacemos es tanto para que las cosas vayan bien o que son bien puede ser que después no vayan pero bueno hay que hay que seguir trabajando vamos a ver gracias 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 ¡Gracias!